Bueno, pues voy a la cascada sin vosotros. Dime si... espera. Sí, sí, sí. Así que tírate ya. Estoy apuntando bien. Ahí está bien. No se ve. A ver. ¿Lo ves? Sí. Un poquito más hacia abajo. Venga tú, tírate ya. Sí, sí, sí. Tira, tira. Ahora vamos para allá tú. Vamos chavales, venga. La fresca, eh. Sí, sí, dale, dale. Vamos, señores. Vamos, señores. Cuidado que rebalan, eh. ¿Cómo está la lente, tú? Está de booty, ¿no? No. Hay que tener cuidado aquí, eh. A ver. Vamos, ya, ya está. En el deporte, está ahí. No se va a parar. Vamos a ver. increíble yo ya me acostumado al agua mis chavales mis chavales una foto una foto venga